Vamos con información deportiva y vamos con el complemento de la fecha número 10 partido que se había suspendido porque el plantel de Royal Party estuviese jugando Copa Sudamericana. En Santa Cruz de la Sierra se disputó ayer este compromiso que estaba previsto para este complemento. Royal Party recibía al plantel de Lua Reddy. Las imágenes, señor director, por favor, que nos llevan hasta el mismísimo Ramón Tawichi Aguilera para que el equipo rojo de Royal Party reciba la visita del plantel de la banda roja que ayer vistió la camiseta alterna, una verde, celebrando el aniversario de la ciudad del Alto. Ahí está Royal Party en escena en el campo de juego. El hincha, el poco hincha que asistió al escenario deportivo para presenciar este compromiso. El plantel de la visita, hablamos del equipo millonario, ingresaba también hasta el campo de juego para poder ser parte de este compromiso. Estamos ahí deseando las felicitaciones a la ciudad de Heraldo en su aniversario. Estaban los equipos en la cancha en escena para disputar este compromiso. Reistramos por el complemento de la fecha número 10 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Se movió la pelotita, en marcha el compromiso iba a llevar la iniciativa el plantel de Lua Reddy. Ovejero, primer remate que sacaba mordido, muy débil, el guardamita del plantel de Royal Party atendo. Iba a llegar esta jugada, atención, a los 18 minutos del inicio del compromiso. Gonzalo Moruco para marcar una especie de centro. Lanzó, pero se clavó en el ángulo superior izquierdo del guardameta que no pudo evitar la caída de su pórtico. 1 a 0 estaba ganando el plantel de Ubal Reddy, que se venía con todo en busca de ampliar las cifras, pero iba a venir la reacción del plantel dueño de casa. Ahí estaba una jugada también, una de las llegadas que tuvo el plantel de Royal Party. Atención con esta jugada, hacia la mague para poder levantar el centro. Pero, ¿quién va a aparecer ahí? Estuvo a punto de poder marcar el empate, pero no podría abrir la senda del gol, que le era tranquilidad. Se jugaba ya dos minutos adicionales en el compromiso. Y va a aparecer Mosquera a los 90 minutos, ya prácticamente en el epílogo del partido se venía la noche para el plantel de Royal Party. Estaba cayendo en casa. Antes de esta jugada, un contragolpe cortuito del plantel de Ubal Reddy. Ahí está, se va cerquita, no puede definir el jugador del plantel de la banda roja. Reitramos ya los minutos adicionales. Entonces, va a llegar esta jugada Mosquera, simplemente para desviar la trayectoria del balón. Y se marca el empate definitivo en este compromiso. El plantel de Royal Party, en el epílogo del compromiso, consigue un empate importantísimo, que al final queda muy dolido para la gente de Ubal Reddy, que esperaba conseguir una victoria ayer. Y lo estaba consiguiendo gran parte del partido en los 12 minutos adicionales. Prácticamente llega el gol salvador, la pierna salvadora de Mosquera, para darle el empate agónico en este compromiso. Resultado final 1, Royal Party 1, el plantel de Ubal Reddy. Va a ser importante la fecha que se vino el Ubal Reddy. Va a recibir en condición de local al plantel de la Villa Imperial a Real Potosí. Veremos qué es lo que pueda hacer. Ha ido un poquito elevando el nivel, sobre todo los resultados positivos que está teniendo el plantel de Ubal Reddy. Y consiguiendo un empate en condición de visitante en Santa Cruz de la Sierra siempre va a ser importantísimo. Habla Julio César Valdivieso, director técnico del plantel de Ubal Reddy. Al final el compromiso, el emperador decía, lo teníamos la victoria, pero al final se nos escapó de las manos. Hay que trabajar para el próximo compromiso que se viene. Palabra de Julio César Valdivieso, director técnico del plantel de la Banda Roja. El que perdona muere, tuvimos opciones para liquidarlo, para cerrar el partido. Pero bueno, son circunstancias que tiene el fútbol. De todas maneras, muy contento, un sabor agridulce por lo que ha pasado. Pero creo que el equipo ha logrado ostensiblemente. Entonces, muy feliz, muy orgulloso de los futbolistas por el cambio que han tenido. Y bueno, nada, hay que seguir adelante, el fútbol es día a día. Profesor, no se pudo regalar los tres puntos al alto por su aniversario. El sábado, con todo, va a salir para darles alegría. Como siempre, nosotros vamos a salir a los tres puntos. Evidentemente, va a ser un partido muy duro. Un partido muy esperado, porque Real Potosí está descansado. Ha descansado toda la semana. Va a tener más días de descanso. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Está entre los primeros lugares. Va a ser complicado, va a ser duro, pero nosotros vamos a ir a lo nuestro. ¿No? Muchísimas gracias, profesor. ¿Se ha notado los bravos? ¿Va a tener el empate? ¿Cómo traer el copio del base de los tres puntos? Sí, por supuesto. Yo creo que tuvimos todo para sacar los tres puntos. Evidentemente, en el fútbol se dice que el que perdona muere. Tuvimos opciones de liquidar el partido. Pero bueno, el rival también juega. Y creo que Ollweiss hizo un gran partido el día de hoy. Creo que lo planteamos bastante bien. Los futbolistas cumplieron a cabalidad todo lo que se les ha pedido. Lastimosamente, creo que es un gol que está en offside. Si no me equivoco, sería bueno verlo. Y nada, creo que en todo caso, si nosotros completábamos las situaciones de gol que tuvimos, creo que podríamos habernos llevado los tres puntos. En todo caso, nada. Hay que seguir para adelante esto día a día. Un gol de otro partido, ¿no? Sí, sí, un golazo, un golazo. Pero nada, hay que seguir para adelante esto. Salir a sumar de las paredes mediante el próximo sábado. ¿Qué falta de centavos por el peso? Faltó hoy día. Faltó hoy día. Como te digo, faltó otra actividad para definir. Faltó la puntada final. Creo que tuvimos dos o tres oportunidades de liquidar el partido. Pero no se olviden que Pari está en la siguiente instancia de la Copa, que es un equipo que está ya formado. Yo estoy hace menos de un mes en La Paz, en Nueva Red y el equipo ha mejorado ostensivamente. Estoy muy feliz con los futbolistas. Y nada, sí, para adelante. ¿Qué ansiedad? ¿Falta de hambre o qué le falta el equipo? No, ¿por qué? Más al contrario, creo que hoy día te gustaron todas las ganas de ganar. Creo que hoy día que el equipo corrió hasta donde más no se pudo. Pero obviamente, te vuelvo a decir, el rival también juega. Es un equipo que está en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, estoy seguro. Pero es un equipo que está jugando torneo internacional. Por lo tanto, tiene más ritmo que nosotros. Pero hoy no se mostró aquello. Creo que Always jugó un gran partido el día de hoy. A trabajar con todo el plantel de Olverde para disputar la fecha número 11 que se viene. Reiteramos, en Villa Ingenio, en su propio reducto, en su propio escenario deportivo, va a recibir el fin de semana al plantel de la Villa Imperial, a Real Potosí. El conjunto de la Banda Roja quiere conseguir tres puntos y seguir sumando en la tabla de posiciones. El complemento de la fecha número 5, un partido que estaba reprogramado para la jornada de ayer, se vivió en el estadio de Hernando Siles porque el plantel atigrado, el plantel de Achumani, y hablamos de Estrongues, consigue una victoria importantísima, victoria abultada por la cuenta de cinco tantos contra cero sobre Guavirá. Ayer el compromiso, anoche más bien en el Hernando Siles, te mostramos a continuación el resumen de este compromiso. Nadie Hernando Siles, Estrongues recibe la visita del plantel de Guavirá. Primera situación de peligro, remate de Ramiro Baca, defiende muy bien el guardameta Cárdenas. Y a Estrongues mostraba sus garras y al minuto cuatro llegaría la apertura del marcador, en una gran faena individual de Henry Baca, que se saca la marca, encara el área grande, y a la salida de Cárdenas, manda el balón a las redes para... Cinco a cero la victoria de Estrongues sobre el plantel de Guavirá, los goles marcados a los cuatro minutos. El jugador Henry Baca, a los nueve aumentaba Reynoso, diez minutos el primer tiempo, y ya estaba ganando el plantel atigrado. A los cuarenta y cinco, Baca aumenta la cifra, con el resultado de tres a cero se iban a ir al finalizar el primer tiempo. A los setenta y uno aumenta Coré, y Martelli a los setenta y siete marca la victoria por cinco tantos contra cero de Estrongues sobre el plantel de Guavirá de Montero. Viene alicaído, luego de haber quedado al margen de la Copa Sudamericana, el equipo azucarero, hablamos de Guavirá, y bueno, consigue esta derrota en la Ciudad de La Paz. Victoria importante, y el equipo atigrado sigue levantando cabeza, sigue sumando de a tres los de a Chumbo. A esperarnos que se viene la fecha once, ya tanto para el plantel de Estrongues, como para el plantel de Guavirá de Montero. Estamos viendo imágenes del segundo tiempo, ya cuando se van a marcar los goles, los dos goles que ya, en definitiva, fueron el resultado de este compromiso. Curé a los setenta y uno, reiteramos, y el jugador Martelli, el brasileño, que viene a aportar también la cuota de gol para el plantel de Estrongues. Cinco a ser la victoria contundente del plantel atigrado, lo celebra Nocinti, y de a poco ya va dándole ese lugar que quiere tener Pablo Escobar, como la dirección técnica, la solidez que quiere darle, hacerse fuerte en condición de local, para conseguir puntos importantes, como este, marcando goles y sumando de a tres. Reiteramos el complemento de la fecha cinco, el partido que estaba reprogramado, Estrongues derrota y este el gol de Martelli. Buena ejecución, el brasileño, naturalizado, boliviano, marcó el quinto de su cuenta, primero en su cuenta personal, y el quinto para el plantel atigrado. Gran victoria de Guadalinegro, anoche, en el estadio Hernando Siles. Con esta información, vamos a irnos rápidamente. Seguida tenemos más invitados, acá más entrevistas, y hay que destacar el hecho de que, en esta fecha, en los complementos, todos los equipos van a, sobre todo lo que juega en condición de local, consiguiendo puntos importantes, sumando de a tres, para que al final de el, y esté el complemento de todos los partidos en la fecha, de acuerdo a la programación, puedan conseguir los puntos que debieron conseguir en condición de local, sobre todo el plantel atigrado, que luego de haber quedado al mar, que también de la Copa Libertadores de América, comienza ya a hacer presencia, a consolidarse en el campeonato local. Y a partir de ahí, se espera seguir consiguiendo victorias importantes, seguir sumando de a tres, y que se pueda ir subiendo en la tabla de posición, y poder consolidarse allá, buscando torneos internacionales, buscando el título del campeonato apertura de la división profesional del fútbol boliviano.